La Casa de Hidalgo, en colaboración con otras instituciones, convoca al 13º Recoelectrón Universitario. El centro de acopio se instalará el viernes 24 y sábado 25 de noviembre, de 9.30 a 16 horas, en el estacionamiento de Ciudad Universitaria, a un costado de Radio Nicolaita. Para mayores informes, pueden comunicarse al 4431-7439-37 y vía Facebook en arroba Tremorelia. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 106 años de su fundación.